Mis chicas, el día de hoy es día de transformación de 0 a 100. Sí, de esos días donde vamos a pasar de chimoltrufia a cenicienta perrona y el día de hoy les traigo un cambio bien fregón. Así que por favor, quédense viendo este video. Chicas, hola, bienvenidas una vez más aquí. Pues sí, el día de hoy nos vamos a transformar de 0 a 100 y yo sé que les va a encantar. Antes de comenzar, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Van a estar apareciendo en pantalla y por supuesto se las voy a dejar con link y todo por allá abajo. Vayan a buscarlas. Vamos a comenzar, chiquillas del coro. Oigan, lo primero que voy a utilizar, plebes, va a ser este producto que de entrada se los súper recomiendo es este producto de Ordinary. Es un Peeling Solution. ¿Qué tal con mi inglés, plebes? Si lo quieren probar, porque yo sé que se van a ir a lo loco, pruebenlo primero y háganse la prueba del patch. Eso es poner una gotita en esta partecita de aquí del brazo, lo tallan, lo dejan por 10 minutos y de ahí lo lavan. Si no les pasó nada, entonces probablemente no tengan ninguna reacción en la cara. Yo lo que hago es ponérmelo de esta manera y no lo dejo más de 10 minutos, chicas. Ahí en las instrucciones dice esto es lo que va a... Bueno, a mí, chicas, me ha ayudado muchísimo. Lo han visto en Instagram y me dicen, Yoshi, ¿qué traes en la cara? Y ya les he pasado el dato. Las sustancias que contiene esta cosita, chicas, oh my God, les hace como un tipo exfoliación en el rostro y se las deja bien, bien bonitas. Solamente se utilizan dos veces a la semana, no más. Y el día que se hagan esto, no se exfolien la cara porque hagan de cuenta que esto está haciendo esa exfoliación por ustedes. Así que vamos a esperar 10 minutos y con la magia de la edición... Listas, ya estamos listas con la cara limpia. Claro que sí, pero ahora como me acabo de prácticamente exfoliar la cara, vamos a ponerle algo a esta carita. Le voy a poner un poco de ácido y alurónico. Recuerden que todos los productos se los voy a dejar listados. Este es de la marca de Good Molecules. Oh my God, chicas, qué bueno es este ácido y alurónico. Y lo mejor de todo es que es bien, bien, bien baratito. Lo voy a aplicar así en toda mi cara para que lo hidrate. Ahora, plebes, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, porque se los voy a contar. Son las 6 de la mañana. Así es, hoy me levanté a las 6 de la mañana. Y aparte, hoy cambió el horario, así que originalmente fueron las 5 de la mañana, Diosito santo. Bueno, voy a poner este Wake Up Serum. Es un suero para los ojos, para despertarlos. Está hecho de cafeína, si no. Ajá, de cafeína. Y lo que hace es como deshincharlos un poquitín. Voy a aplicar en todo el contorno de mis ojos. Porque pues estaba muy temprano, plebes. Y yo todavía traigo mis ojos así todos hinchados de sapo. Y ahora sí, ya casi para terminar de preparar mi rostro, bueno, de cuidar mi rostro. Ahora voy a aplicar un hidratante, que voy a estar utilizando esta cremita, que ya se las he mencionado chingos veces. Es la Secret Sauce de Eat Cosmetics. Voy a aplicar unas gotitas. No mucho, si se fijan, no es mucha la cantidad que yo aplico, pero miren cómo se mira. De volada se mira una diferencia. Luego, luego sienten la hidratación profunda. Y es que después de utilizar el peeling que les mostré al principio, el rojito, cuando ya te lavas la cara, oh my God, se siente así como... No la pueden ni mover. Así que por eso tienen que aplicar un buen cuidado de rostro después. Ahora sí, vámonos con el maquillaje. Qué mentira, plebes. Tenemos que poner un... Tenemos que hidratar la ojera y estoy batallando para abrir. Voy a poner el de Maracuja de la marca de Tarte, que este es el que me ayuda a hidratar. Y además también me ayuda a quitarle como lo oscuro a mi ojera. Ya se me estaba olvidando y volteé y dije... ¿Cómo se te va a olvidar eso, Yoshime? Luego, si de por sí ya se me marcan las líneas, plebes. Se me están marcando unas líneas bien feas aquí abajo de los ojos. Es por la edad, plebes. Es por la edad. Plebes, voy a empezar por realizar mi ceja y voy a estar utilizando este lapicito que es de Benefit. Estoy utilizando el número 4. Voy a peinar mis cejitas hacia arriba. Dios mío, necesito hacerme un sacamiento de cejas ya, plebes. Traigo pelos hasta por donde no me salen pelos. ¿Qué? Les traigo un pelero en la ceja de más. Hace mucho que no me la saco. O sea, hagan de cuenta que grabo videos y si me miro un pelito, pum, me lo saco. Pero así de darme una depilada, depilada una buena saca de cejas, hace muchísimo. Yo creo que desde que empezó la pandemia. ¡Qué horror! ¿Quién más como yo, plebes? Díganme la verdad. Yo sé que no soy la única. Plebes, voy a limpiar la cejita con un poquito de corrector. El corrector que ustedes quieran. Incluso pueden utilizar la base de maquillaje. No pasa nada. Yo para que se mire, pues, más limpia, más derechita, más bonita. Y así cuando ustedes apliquen la sombra, esto se va a ver mucho mejor. Plebes, después de haber aplicado un poco de corrector en los ojos, voy a sellar ese corrector con un poquito de polvito traslúcido. Porque, ¿qué creen? En esta ocasión no vamos a poner ninguna sombra, chicas. Así como lo oyeron. Ninguna sombra. Y nos vamos a ver bien esparifácticas, obviamente. Ustedes saben que aquí los maquillajes son súper fáciles, rápidos, pero que siempre nos vamos a ver increíbles. Vean cómo estoy aplicando. No estoy barriendo el polvo, sino que... Ay, Dios mío, qué bonito huele. Sino que nada más lo estoy presionando sobre el párpado. Bueno, sobre todo el área, para que luego no se me hagan esas líneas horribles. ¿Ven qué bonito? Plebes, lo primero que van a hacer para este look es ir a buscar entre sus cosas un lápiz delineador café. El que ustedes tengan. Y lo que vamos a hacer es... Delinear nuestro ojo, plebes. Delinearlo, vean, con mucho cuidado. Si tienen 30, por favor, escojan un lapicito que sea un poquito cremoso, porque luego si es muy seco, el ojo se les... Se les va a arrugar, plebes, si no queremos eso. Vean cómo estoy haciendo el delineado. No tiene que ser algo súper derechito para nada, porque luego lo vamos a difuminar un poquitito con la brocha. Pero sí asegúrense de que quede toda la línea bien, bien marcadita, miren. Les quiero decir que va a ser algo bien natural, pero ya saben que yo comienzo así bien natural y de repente ya estoy bien trajuint. Voy a limpiar una de mis brochitas con esta cosita que me vino en la cajita de la Roxy. Vamos a limpiar esta brocha porque esta me gusta. Y plebes, antes de que se les seque ese lápiz, vamos a empezar, vean, a difuminar. No vamos a poner, les digo, ninguna sombra. Todo lo vamos a hacer con este lapicito. Vamos a darle movimiento de parabrisas, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Yo sé que ustedes saben hacer eso, claro que sé. Vamos a poner un poquitito más. Aquí es muy decisión de ustedes, plebes, de qué tan intenso lo quieren. Yo le voy a ir dando poquito a poquito hasta lograr esa intensidad, pero eso sí, difuminando. Vean, es bien facilito, plebes. Si el ojo se les va a mirar bien grande y bien marcadito. No, y ahorita espérense que pongamos la pestaña. ¡Ay, se mira tan bonito! No voy a hacer la colita, plebes, si se fijan, no estoy haciendo ninguna colita. Solamente voy a enmarcar lo que es el contorno de mi ojo. Así que, ahí está. Voy a poner otra capita. Así, bien cerquita. Fíjense cómo lo estoy poniendo, bien cerquita de la línea de la pestaña. No lo estoy subiendo ni nada, porque el subirlo va a ser mucho más difícil para mí difuminarlo. Entonces, si lo quiero subir, lo hago con la brochita. Miren qué bonito. ¡Me conto! Miren, plebes. Así les tiene que quedar. Yo ya llegué a la intensidad que yo quiero. Ya ustedes sabrán qué tanto que... A mí así me gusta. Ahora, lo que vamos a hacer... Tengo todo mi escenada aquí a un lado. Van a coger uno de esos lápices de Bisú, los Tinta Line. Si no lo tienen, pues búsquense otro lápiz, ¿verdad? Pero yo voy a estar utilizando este, que es el número 15. Vean, es como un tipo cobrizo. Estos lápices, chicas, están padrísimos. Con esto les voy a dar... Vean, lo voy a poner aquí, bien cerquita de la línea de la pestaña. Y en el medio, miren. No lo voy a poner así como que aquí ni nada. No, aquí nada más en la parte del medio para darle luz. Y con el dedo lo voy a esparcir. Son muy padres estos lápices, plebes. Me encantan a mí. Miren cómo le da color. Y voy pasando el dedito para que se vaya integrando. Y se va a mirar bien bonito, plebes. Hay unos Tinta Line. Sí, me vean así Tinta Line. Que son como rosa, uno verde. Están bien padres, plebes. Y no se les deslava. Les dura muchísimo. Y son bien cremositos. Me gustan. Miren, vean cómo no lo estoy como jalando. Sino nada más dándole ta, 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 ta por encima. Para que se vaya aplicando. Y luego le paso el dedo. Y ahí queda. Ahorita ustedes lo están mirando así como que aquí huele que qué. Yoshi, me estás bien loca. Pero ustedes saben que al final esto queda muy, muy lindo. Les vamos a realizar un delineado con cualquier delineador que ustedes tengan. Recuerden, si ustedes quieren utilizar el mismo delineador que yo estoy utilizando, que es bastante bueno, déjenme les paso el dato. Es de Patrick Star. Es de la marca de One Size. Les voy a dejar ahí el link. Es de lapicito y es bien fácil para poner. Voy a realizar una colita. Y lo conecto. Y ahora sí voy a rellenar nada más esta partecita de aquí. No importa si le sale como chuequito de esta parte de aquí porque ahorita lo limpiamos y queda todo ready. Plebis, voy a aplicar pestaña postiza. Así que voy a aplicar primero una capa de rímer que voy a estar utilizando. Este rímer de Covergirl que plebis, se los recomiendo. Qué bonito. Yo tengo varios. Es que van a decir, Yoshi me todos los recomiendo. No, no todos los recomiendo. Hay rímeres que de plano no me gustan, pero para nada. Y este sí me gusta un montón. Ahorita casi no se nota la pestañita porque pues traigo el delineador. Pero chicas, así solito les dejo una pestaña bien bonita. Es como de mis favoritos. Cuando no traigo así nada de delineado en el ojo. Que lo traigo así bien natural, pues. Les, para mis pestañas escogí algo que es como muy natural, pero que se nota. O sea, no tan natural. Porque acuérdense que si yo pongo tres pelos en mis pestañas, no se me va a notar porque tengo el ojo medio grandecito. Voy a estar utilizando este modelo Victoria. Son de la marca de The Makeup Stop Luxury Mint Collection. Están muy, muy bonitas. Fíjense que ya tengo muchísimo con estas pestañas ahí guardadas. Pero por alguna razón no me las había puesto. Y ahorita las miré y dije, hmm, estas son crolas indicadas para este look. Plebes, ya tengo las pestañas puestas. Pero me están doliendo mis orejas. Y me voy a poner para atrás esta cosa. Porque miren, traigo hasta roja la oreja. Es que yo no estoy impuesta a traer nada. Y miren cómo se me mira. Decía yo, ¿por qué tengo caliente en mis orejas? Y no me echan ningún pedo. En Mamuche, bueno, no sé si en otros lugares, ¿verdad? Pero siempre allá en Mamuche le decíamos, oh, alguien se echó un pedo. A ver, ¿qué traigo caliente en las orejas? A ver que se lo echó. Y así les traigo caliente en las orejas. Bueno, vamos a seguir acá con los ojos. Ahí los vamos a dejar por un momentito, chicas. Vamos a seguir con el rostro. Recuerden que ya pusimos hidratante, ya pusimos suero y demás. Ahora voy a aplicar un primer, chicas, para matificar. Y voy a estar utilizando este que es de E.L.F. Hace poco lo utilicé y saben que sí me gustó. Lo voy a estar aplicando en esas zonas que a mí me generan bastante conflicto. Que básicamente, pues, es la zona T. Es aquí, esta área de la nariz, del pómulo. Si no pongo un primer, de repente, chicas, con algunas bases, oh, my God, me sale demasiada grasa. Voy a aplicarlo en esta partecita de aquí también. Y sin olvidar esta partecita de acá, que también es la primera que empieza a brillar. Me voy a ir con la base y voy a estar aplicando esta, chicas. Es la de Born This Way. Tiene mucho que no la utilizaba. Y es que últimamente he estado probando productos así para el rostro. Y bueno, ustedes saben, como que uno se va olvidando. Pero dije, hoy voy a volver con esta base. Voy a estar utilizando el tono Warm Beige. Que no tengo ni idea de cómo me vaya a quedar. Porque les digo que hace mucho que no la utilizo. Pero, sí, miren. Es un buen color. Tiene muy buena cobertura, chicas. Y es muy fácil de aplicar. Súper recomendada para todas mis pleonas que tienen su piel mixta, su piel seca, su piel normal. No es recomendada para pieles grasa, 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 chicas. Porque esta es una base de maquillaje que hidrata. Así que si no la sellan bien, híjole. Se les va a mirar como un foco la cara. Por eso no se las recomiendo para mis chicos de piel grasa. O sea, sí la pueden utilizar. Pero hay que saber cómo utilizarla. Pues está un poquito más complicado el asunto. Chicas, ahora nos vamos con esas ojeras. Que también voy a estar utilizando el corrector de la misma marca. La misma línea Born This Way. Voy a ponerlo de esta manera aquí. Que también tiene muy buena cobertura, chicas. Pero en esta ocasión voy a estar aplicando un poquitito de este corrector en amarillo. Que ustedes lo pueden encontrar en cualquier puesto. Son muy fáciles de encontrar. Lo voy a poner de esa manera. Y voy a comenzar a difuminar hacia abajo y hacia los lados. Vean. El corrector amarillo lo aplico para que se mire pues precisamente para eso. Que se mire más amarillito. Y me dé como un cierto... Como una luz a mi cara. No lo hago todo el tiempo, chicas. Lo hago en ocasiones como muy muy especiales. Cuando quiero mi rostro. Así como que... ¡Wow! O sea, vuélteame a ver. Porque yo sé que van a decir... ¡Yoshime! Eso nunca nos lo había enseñado. Pero sí, sí se los he enseñado. Pero a lo mejor no se los he explicado por qué lo hago. ¿Verdad? Voy a poner en todo mi rostro. Obviamente sin poner absolutamente nada alrededor de nuestros ojos en el contorno. Porque ahí vamos a estar utilizando otro polvito que es color amarillito. Pues para aprovechar ese corrector amarillo que pusimos, ¿vean? Y que se nos mire un poco más amarillito todavía. Vean como yo no barro el polvo ni nada, chicas. Sino que lo voy como... Lo voy presionando más bien contra la piel. Y eso es lo que a mí más me funciona. Si yo hago esto, siento como que la cara me queda con rayones. No, no sé. No he podido hacer esa técnica. No me gusta en mí. Chicas, ahora voy a sellar esta partecita de aquí. Vean como lo estoy haciendo con este polvito. Este es de la marca de Cobra Girl y es amarillo. No me voy a cansar de decirles que este polvo no es para todas, chicas. Es solamente para mis plebonas que tengan su piel como tipo canela, más morenita. Si son ustedes muy claritas, por favor, no lo utilicen. Utilicen un polvo translúcido. No sé, de ese que es sin color alguno. Porque si utilizan este, chicas, se les va a ver bien feo. Este solamente es para pieles más oscuritas. Leves, es hora de broncear el rostro. Voy a estar utilizando dos tonalidades. Son estos bronceadores de la marca de City Color. Uno es el Caramel Drizzle y el otro es el Chocolate Truffle. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Voy a poner primero el de caramelo. Y ese lo voy a poner en todo alrededor de mi carita. Estos dos tonos me gusta mucho combinarlos, chicas. Uno es el caramel es más clarito. Y después pongo un poquitito del Chocolate Truffle. ¿Cómo se llama? Sí, Chocolate, sepa qué. Con este lo que hago es como que marcar un poquitito más la facción. Y me gusta mucho como retrata en fotos. Digo, algo muy personal, ¿verdad? Si ustedes no lo quieren hacer, pues no lo hagan. Pero ahí les paso ese tip. Cualquiera de los dos está muy, muy, muy bonito. Miren. Voy a aplicar un poquito de rubor, chicas. Y vean, voy a estar utilizando el que viene en la paletita de Kenya Untiveros. Ya ustedes me han visto utilizarlo en múltiples ocasiones. Lo voy a estar utilizando hacia arriba. Vean cómo lo estoy aplicando. Porque quiero como que el pómulo se me mire como más... Entonces lo estoy haciendo hacia arriba. Miren qué bonito se mira ese tono. Me encanta. Y se mira muy natural. ¿A poco no? Digo. Yo pienso, ¿verdad? Please, me acabo de dar cuenta que anteriormente unos clips, antes de esos, no tenía el micrófono puesto. Bien burrita. Ay, no. Les digo que no sé por qué. Como que pierdo, pierdo el, 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 el... ¿Cómo se puede decir? La práctica. Eso. Pierdo la práctica y se me olvida. Se me va el rollo. Estoy pensando en otras cosas. Pero bueno, X. Ya ustedes me están escuchando bastante bien. Ahora voy a aplicar, chicas. Vean qué bonito se mira. Me encanta cómo se mira este look. Súper natural. Bien bonita la piel que se mira. Me gusta, me gusta. Voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañitas de abajo. No voy a aplicar nada de sombra, chicas. Así lo vamos a dejar. Volteamos hacia arriba y empezamos a maquillarlas con mucho cuidado. Estoy utilizando el mismo Rimmer de la marca de Covergirl. Vean qué bien te deja esas pestañitas, chicas. Como que te agarra hasta la última pestaña. La pestaña más chiquita que tienes, esa te la agarra y te la maquilla. Y, oh my God, se mira bien bonita. Porque siento que te marca bien padre el ojo. Pues, no sé, a mí me gusta mucho este efecto. ¿O ustedes qué piensan? ¿Les gusta o no les gusta? Plebes. Voy a aplicar un poco de labial. Y voy a estar utilizando este de Kenia Ontiveros. Me gusta mucho, plebes. Es un lapizón, miren. Vean, escasecito. Hasta ya, Anita. Mira. Necesito un sacapuntas. Corta uñas, les iba a decir. Necesito un sacapuntas para sacarle punta. Pero de eso es bien grandote. ¿Qué tal? Oh my God, I see. Tan temprano y ya bien producida. Y ahora sí, plebes. Tenemos que fijar este maquillaje. Y voy a estar utilizando este fijador que es de la marca de Revolution Pro. Que se los recomiendo. ¿Saben por qué? Porque, miren. Este fijador les va a hacer que su maquillaje les dure mucho. Les va a matificar. Pero al mismo tiempo que está haciendo esto, les está hidratando el rostro. ¿Sí me entienden? O sea, no se les va a craquelar el... O sea, nada. Líneas de expresión. Ahí. Y perronas. Me gusta. Me gusta mucho. Y además es bien barato, ¿eh? No está tan caro. Lo venden en cualquier farmacia. Déjenme lo pongo. Ustedes bañense, plebes. Bañense, ne. Ahí está. Vean cómo se mira la piel. Ahora sí, chicas. Vamos a dejar que esto se seque. Y viene la transformación más perra de perras. En one, en two, en one, two, three. Ustedes van a ver esas poses perronas transformadas de cero a cien. ¡Vámonos! 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 Chau